Un pesquero iraní secuestrado por piratas somalíes en el mar Arábigo ha sido rescatado por la marina estadounidense. Un equipo de asalto del destructor USS Kidd abordó el pesquero, capturando a 15 piratas y liberando a los 13 iraníes de la tripulación. Esto ocurre después de las amenazas de Irán contra los navíos de guerra estadounidenses.